Habrán, y también está Tapia, atención señores, centro pasado, Fariñez, ah, gool, gool, el de Perú lo hizo González, después de una muy mala salida de Fariñez, agarró de volea, González, señores, hay gol para Perú, pero pidieron el VAR, o sea que grité, y tal vez me tengan que guardar el grito Lombardi, esto es así, es la nueva vida del relator de fútbol. Hay que aclarar y aclarar hasta que nos pongamos a tono, todas las jugadas de este tipo, el gol, si hay posicionadas, si hay falta se revisan, acá, cada jugada se va a revisar, pero aparentemente para Roldán no hubo falta, es un problema para Wilker Fariñez, el muy buen arquero, con mucha reacción, pero no es muy alto el arquero de Venezuela, el joven arquero, que tiene muy buenas actuaciones, pero el juego aéreo no es su fuerte, a esto apostó Perú, vino el despeje corto, y González, este hombre que tiene poca experiencia en la selección, pero que le dio la confianza, Gareca convierte el tanto, ahí viene la salida, no hay nada, nada, es Fariñez el que choca contra el hombre peruano, y después la muy buena definición de pique al piso, el remate de González, echándole el cuerpo encima para que no se levante, y Perú gana 1-0. Bueno, González lo gritó, por ahora, es gol de Perú, por ahora. Bueno, no hizo ninguna seña el árbitro, ¿no? No hizo la seña del VAR por ahora. No, 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 pero más allá que la haga o no la haga, el VAR siempre revisa todas estas jugadas, después le dirá... Sí, no hay problema. Y ahora va a ser la confirmación o no? No, va el VAR ahora, por eso recién hace la seña, por eso te decía yo, por eso dudaba. La verdad que no sé por qué el VAR le pide, porque el VAR puede tomar la decisión, es decir, está clarísimo, no hace falta que la veas, pero... o es Roldán el que decide ir a verla, o es del VAR. González, el uruguayo, que le pide a Roldán, el colombiano, que la vaya a ver. Ah, están revisando una posición adelantada, fíjate. Eso es lo que están revisando y no la falta que para nosotros no hubo para nada. Falta de los que atacaban sobre el arquero venezolano. Ya desde acá se ve que hay un par de jugadores peruanos que están adelantados. Hay que ver si son los que intervienen. Solo a ellos se les puede cobrar una posición adelantada. Han cerrado el micrófono de ambiente para que no les ocurra lo de ayer, porque se criticó esto. No quiere ni la FIFA ni la Comebol que se escuche lo que habla el árbitro principal con el VAR. Y ayer nosotros lo escuchamos, Zapitano. Perfecto. A ver. ¿Qué pasó? ¿Fue gol? No, no, no. ¿No fue gol? Había un indirecto. Ah, bueno. Abajo. Y esto es lo que... Gracias.